Una chica con un kimono blanco que vive en las montañas se le llama la reina de las nieves y por muy inofensiva que parezca, es poderosa. Si alguien se atreve a retarla, lo pulverizará. Dicen que es la reencarnación de mujeres que sufrieron accidentes en la nieve y que su aliento es capaz de congelar cualquier cosa. A pesar de ser tipo fantasma y hielo, tiene un cuerpo sólido en su exterior, sin embargo, en su interior está hueco. Un día, dos jóvenes montañeros salieron a escalar, pero de repente hubo una ventisca inesperada y se ven atrapados. No veían a nada, ni nadie, se los tenían de la mano el uno al otro, pero vieron una luz brillando, una luz azul y ante tal agonía decidieron seguir a esa luz, pero al llegar a ella, la ventisca cesó y se encontraron ante otra peor. Iban a ser alimento para otro, notaron como se les congelaban los pies, las manos, el pecho. Lo último que hicieron fue mirarse el uno al otro, mientras se terminaban de congelar, para ser otra pieza de Frost Lash. Parece delicada, tímida, perdida, pero eso le da ventaja para poder alimentarse. Y algunas personas afirman que las víctimas de este gélido aliento son expuestas más tarde o bien lo que queda de ellos. ¡Chao!